En Cerepar y Coca-Cola aparecen. Sabemos que si hay ideas, hay sustentabilidad, hay impacto social, hay un mundo mejor, hay una razón para celebrar. En Cienmas Labs buscamos ideas que resuelvan desafíos de sustentabilidad de las industrias. Premiaremos a un ganador con 20 mil dólares para llevar adelante su proyecto. Postulato de ideas en cienlabs.com.py. Hay ideas, hay futuro. Buena iniciativa de Cerepar y Coca-Cola aparece.